Inspirado en la cultura guirárica y desde los altos de Jalisco, nace Tau, un tequila en serio, no en serie. Elaborado artesanalmente en lotes pequeños para gustos grandes, de agave azul tequilana Weber, madurado en barricas de roble americano. Tequila Tau, una mezcla de clase, elegancia y calidad para privilegiados del buen gusto. Blanco, reposado o añejo, 100% puro de agave para degustarse y disfrutar. Envíos a todo el país en línea, www.tequilatau.com Librerías Verbum, con más de 20 años de servicio, importa y distribuye libros de las más importantes editoriales católicas. Más de 8 mil títulos en temas de exegesis bíblica, teología, filosofía, liturgia, rituales, vida religiosa, espiritualidad, sociedad y religión, arte sacro y por supuesto, las mejores Biblias al mejor precio. Además, si no tenemos un libro, lo buscamos. Librerías Verbum, libros para la reflexión y el conocimiento de Dios. Desde la fe, obras para transmitir la espiritualidad al mundo de hoy. Continuamos, queridos amigos, desde la librería Verbum, de la Sociedad del Verbo Divino. Muchos de los libros que hay aquí están editados por Sociedad del Verbo Divino, pero también de muchas otras editoriales. Esta librería está en la avenida Cuauhtémoc. Es muy fácil llegar y es un deleite caminar por estos pasillos, ir tomando los libros, ojearlos, verlos y llevarse una buena cantidad de ellos. Y como quiero platicarle algo más de este lugar donde estamos, que tiene unos 25 años ya más o menos de existir, pues platico ahora con Francisco López López. ¿Quién es Francisco, el gerente de aquí? El gerente de la librería, don Roberto. ¿Sí tiene unos 25 años esta librería? Recién cumplimos 23. Ándele. ¿Y usted lleva buen tiempo de esos años aquí? 21 casi de... ¡Ja, ja, 21 años! ¿Cómo define usted la librería Verbum? ¿Cómo define este sitio en el que estamos? Creo que es una de las mejores librerías de México. No porque yo trabaje aquí, no porque yo colabore aquí. En qué sentido, en la cantidad, en la variedad de títulos, en la actualidad, porque manejamos clásicos y tratamos de manejar los libros más actuales, más actuales para acercar una cultura religiosa a todo el pueblo. ¿Y qué es lo que más busca el público? ¿Biblias? ¿Libros de santos? ¿Tratados de teología? ¿Novenas? Bueno, quizá porque ya conocen más o menos el perfil de la librería, ya no es tan común que vengan buscando un material. Nuestro público es un nivel, digamos, un medio superior. Vienen seminaristas, vienen sacerdotes. Entonces, es la mayor parte del tipo de público que nos visita y que vienen buscando más biblias, claro. Mucha gente, la que viene a buscar algo más sencillo, viene buscando su biblia para tener en casa, para llevar la palabra a su familia, para regalarlas. ¿Y usted es feliz de trabajar aquí? Bueno, espero que se me vea un poco en la cara el gusto que me da hablar de esto. Sí, se le nota. Muchas gracias, Francisco. Felices Pascuas de Resurrección. Igualmente y para todos y ojalá y nos puedan visitar y conocer. Nuestro Señor resucitó en el sepulcro, allí mismo. ¿Cómo llamarle a este sitio? ¿El Santo Sepulcro o el sitio de la Resurrección? ¿Quiere verlo? Vámonos hasta allá. Gracias a la televisión. Vamos a Jerusalén. Allá está Marisa. Que nos presenta este lugar. Ahora, queridos amigos, les mostraré el lugar más feliz de todo nuestro mundo. Fíjense bien. Me encuentro en la Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén para conocer el sitio exacto donde se encuentra el sepulcro del Señor, donde un gran hombre, San José de Arimatea, colocó su cuerpo muerto. Pero a la vez, este sepulcro es también el sitio preciso de la Resurrección del Señor. En el interior de esta Basílica encontramos el sepulcro al que acudieron las mujeres el domingo de Pascua, el domingo más feliz de toda nuestra historia, para encontrarse con el sepulcro vacío. Acompáñenme a conocer la famosa Rotonda y la Capilla del Anástasis aquí, en el interior de esta gran Basílica en Jerusalén. La Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén. También es llamada Basílica del Anástasis, que en griego significa resurrección, por ser este lugar preciso en el que Cristo resucitó venciendo a la muerte. Al interior de la Basílica se encuentra el edículo del sepulcro, una edificación que repropone las tumbas de la época de Jesús, formadas por un vestíbulo en el que se ungea el cuerpo y se deponía en el sudario. Y por la cámara sepulcral, que en el caso de la de Jesús, tiene forma de arco sóleo, con el banco sepulcral paralelo a la pared. Esta edificación fue reconstruida en 1810 por la iglesia greco-ortodoxa, luego de que la anterior se devastara por un incendio. El edículo está cubierto por una pequeña cúpula en el centro, de estilo moscovita, con forma de cebolla sostenida por pequeñas columnas. Los laterales están decorados con inscripciones en griego que invitan a alabar el Cristo resucitado. Detrás de varios candelabros, la fachada del edículo se presenta enmarcada por una arquitectura formada por columnas torcidas, ornamentos, inscripciones, cuadros y lámparas de aceite. Debido a problemas de estabilidad, el conjunto fue acorazado con vigas de acero durante el mandato británico. Al interior del edículo se encuentra el vestíbulo de 4 por 3 metros y medio, decorado con paneles esculturales de mármol blanco intercalados por columnas y pequeños pilares llamado Capilla del Ángel, en memoria del joven vestido con una túnica blanca que las mujeres vieron sentado en la tumba la mañana después del domingo y del quien recibieron el anuncio de la resurrección. En el centro se encuentra un pedestal con un fragmento de la roca que cerraba la entrada del sepulcro, piedra conservada toda entera dentro de la basílica hasta la destrucción del año 1009. Una pequeña puerta de casi un metro y medio introduce a la segunda habitación, donde fue depositado el cuerpo de Jesús. El banco sepulcral está protegido por láminas de mármol. La rotonda de la anástasis, el conjunto que rodea el edículo, alterna varias pilastras, grupos de columnas y grandes ventanas. Las 12 columnas del orden inferior conservan el aspecto del proyecto original, en tanto que las dos columnas más cercanas al altar de la Magdalena eran probablemente dos partes de una misma columna perteneciente al primitivo complejo constantiniano o del templo de Adrián. Allí, en ese lugar, allí resucitó nuestro Señor o allí nos enteramos de su resurrección. Sigo conversando ahora con Ismael Bautista de aquí de la librería Verbum. Ismael, ¿qué hace usted aquí en la librería? Principalmente me encargo de lo que es el área de la caja y nos dedicamos a sugerirle a la gente los textos que ofrecemos. Obviamente tenemos desde Biblias, libros, a buen precio. Intentamos ofrecerle lo más que se pueda a la gente de acuerdo a lo que va buscando, que la gente venga a Verbum y encuentre lo que está buscando. ¿Y si no lo encuentra? Si no lo encuentra, tenemos otras opciones para sugerirle. ¿Sí? Sí. ¿Y si no se consigue también se puede...? Exactamente. Si no se consigue, exactamente. Una cosa más. Claro. ¿Qué textos nos recomienda aquí en la librería Verbum para Pascua? Para Pascua. Total son 50 días. Claro, claro. Mire, principalmente en la editorial Verbo Divino tenemos unos textos muy buenos llamado Tiempo de Cuaresma y Trido Pascual. Ajá. Es una serie de libros en la cual leemos, meditamos y reflexionamos lo que es la Cuaresma. Y también tenemos el Tiempo de Pascua. Ok. Utilizando el mismo método. Ya está. Véngase, búsquelo aquí, este de Pascua y hágase del total. Son 50 días. Gracias, Ismael. Para servirle, señor. Y mire, hablando de la Palabra de Dios, son tan sensacionales estos videos que produce Verbo Divino, con esta manera tan ágil, tan actual de presentar el Evangelio, a mí me envuelven. Yo lo estoy viendo y pienso, ¿a dónde va? ¿A dónde va? ¿Qué tiene esto que ver con el Evangelio de hoy? Se lo entrego enseguida, mire. Es la lectura divina, ¿no? El Evangelio del día, el Evangelio de hoy, de Pascua. Dime, ¿quién es Gloria? Soy yo. Una persona muy buena. Yo soy Eduard y soy de Camerún. La vida ha sido muy difícil para mí hasta ahora. Me llamo Magdalena, tengo 41 años y vivo en Caritas. Por mentiras. Por mentiras, ya te digo que mentiras que han metido de mí. Aquí en España he llegado pasando por Melilla. De 2009 hasta 2012 tenía piso, tenía trabajo y todo. En 2012 he tenido primer hijo, estuvo en un centro, no sabía ni hablar ni nada, no sé qué pasó y el niño no le tengo. Cuando he vivido en la calle lloro mucho, no sabía nada qué hacer. Simplemente llorar, eso sí sabía. Llorar, sufrimiento, sin comer. Donde vivía yo tenía muy poco dinero, muy poco recurso, no tenía nada. He cobrado dos meses de paro. Y con los dos meses de paro no podía pagar la habitación donde vivía yo antes. Y he dormido en cajeros, he dormido con cartones por donde podía, por ejemplo, una casa abandonada a la puerta. A esconderme, por ejemplo, aquí, pero afuera con un cartón. No, no suele sería nadie, no, 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 no. La gente me atacaron en la vivienda y esa fue la verdadera cosa porque con esos ataques fue muy brutal y no me esperaba tampoco. Yo creo que hay gente buena por ahí. Porque se tienen que dar cuenta que hoy soy yo y mañana pueden ser ellos. Si necesito que me ayude algo, conozcan un poco y sepan cómo somos por dentro. Mi sueño es tener una vida normal, encontrar un trabajo y tener también una familia como todo el mundo. Y, bueno, he logrado estudiar poco a poco con la ayuda de las asociaciones acerca de Caritas, Atalaya, Accent, La Cruz Roja. Y eso me da más fuerza de ir para adelante y volver a ayudar a mi madre porque la fuerza de que esté fuera es por mi madre. Bueno, espero que la cosa pueda cambiar algún día porque todo el mundo tiene un sueño, ¿sabes? Ahora estoy con más ánimo, ahora estoy... es que no tengo palabras de feliz que estoy. Y ahora no lloro, ahora no... me siento feliz. Que tengo una cama caliente, que tengo un plato de comida, que tengo una manta y ahora estoy bien, gracias a Dios. Simplemente quiero que la gente de la calle, quiero que me conoce. No quiero que pase de mí como que no existo, que soy invisible, no soy muerta, que soy viva. No quiero que pase de mí como que no existo, que soy viva. Padre Ludwig, con usted comenzamos a hacer el programa de hoy. Con él vamos a terminar, vamos terminando ya. Pero díganos una palabra más. ¿Qué le deja a usted como teólogo biblista la resurrección, la Pascua, de toda la Biblia? De toda la Biblia, lo podemos ver, que yo me quedo impresionado por los ejemplos de tantas personas donde la Pascua ha tenido sus efectos. Y no podemos olvidar, por ejemplo, el gran apóstol San Pablo. Como el encuentro con Cristo muerto y resucitado, como le cambió la vida, la perspectiva. Y dicen, él no es el único. Pero sí, lo que le sucedió en su vida, un acontecimiento cristiano por excelencia. Entonces la Pascua, si uno la vive, siempre puede orientarse, puede fortalecerse, puede conseguir abrir nuevos horizontes, ampliar horizontes de vida. ¿Qué tal que en esta Pascua vamos decidiéndonos salir ya del pecado y de situaciones de muerte para caminar hacia una realidad de vida? Sí, es posible. Pero uno tiene que tomar una decisión. Eso necesitamos. Tener la voluntad. Sí quiero cambiar y quiero mejor transformar la realidad. Y pedirle al Señor que nos acompañe. Exactamente. ¿Cómo se lo pediría a usted? A través de una oración sincera. A ver. Una oración de un salmo que también sí me impresiona, el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Un salmo lleno de confianza. Y con este Señor me estoy jugando la vida. Eso. Gracias, Padre Ludwig. Mil gracias. Gracias por la invitación. Feliz Pascua, feliz Pascua de resurrección. El Señor ha resucitado. Aleluya. A la ben a Dios. Y yo, mire, le voy a enseñar algunos de los libros de los que ya me hice. Uno, pues el que nos recomendaba Ismael. Lectio Divina para la carrera del año. Tiempo de Pascua. Y me dice Ismael que si usted viene por este libro y dice, lo vi en la tele, que le van a dar un preciazazo. Ya me hice de este. Tiempo de Pascua. De Editorial Verbo Divino. Otro que me recomendó la hermana Gaby. Job o la tortura de los amigos. Me decía ella que es impresionante. O sea, todavía más sufrimiento a Job, pero de pronto por los amigos. Esos que engañan, que abandonan y que traicionan. Ya me hice de él. Lo leeré. Job o la tortura de los amigos. Mire, es de Bach. Y luego, como me gusta mucho Santa Hildegard von Wingen, me encontré aquí de ella, pues nomás, su manual de medicina. Mira, esto tiene mil años, doctora de la Iglesia Santa Hildegard, manual de medicina de Santa Hildegarda. Y también me encontré bajo la mirada de Hildegarda Abadesa de Wingen, editado por Mino y Dávila. Y claro, ya me piqué cartas de Hildegarda de Wingen, epistolario completo. Esto debe ser un tesoro, porque ella fue consejera de obispos, de reyes, de emperadores, y les mandaba consejos a través de sus cartas. Y aquí están todas. ¡Guau! Ya son míos, padre Erick. Así es. Una muy buena compra, pero a la vez una muy buena lectura para este tiempo de Pascua que estamos empezando, porque son 50 días. Son 50 días. Los de Hildegard me los voy a echar en una semana. Eso. Sobre todo porque si es buena consejera, va a tener usted muy buenos consejos ahí. Díganme una cosita más. ¿Por qué al tercer día? Tercer día. ¿Por qué no al momento de morir? ¿Por qué no unas horas después o al día siguiente? ¿Por qué al tercero? Porque Dios gesta las cosas más allá de lo que el ser humano puede hacer. Y recuperamos el sentido del día del Señor. Dios empieza a hacer su obra el primer día de la semana. El séptimo descansa, según la tradición judía. Pero Dios empieza a separar las tinieblas a la luz el primer día, desde el inicio de la creación. Y esta es una nueva creación. Es una nueva alianza. Y si vemos la resurrección del Señor, estamos invitados a redescubrir la nueva vida. Vida en la resurrección. Al tercer día, resucitaré. Ay, gracias Padre Erika. ¿Qué programazo nos han dado usted y el Padre Ludwig, la hermana Gaby y Francisco y todos? Pues ha sido bienvenido aquí a su librería y todos los que nos visiten también. Además de llevarse un buen descuento en los libros que hemos presentado también, van a llevarse la buena noticia que todavía tenemos. Ah, sí, el librito para la lectura diaria. Además de la aplicación que tenemos en el celular, pueden llevarse también el libro impreso. Pues mire, yo vengo pronto porque esto me lo he hecho rápido. Exactamente. Felices Pascuas. Cristo ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Gracias, nos vamos. Felices Pascuas de Resurrección en el Señor. Ahora a celebrar durante 50 días, un día. Felices Pascuas. Dios le guarde. Gracias. Amén. LaNeu. El F circuas.